Hola a todos, hoy he recibido esta máquina, les cuento también que estamos en el mes de octubre y yo cumplo año en este mes, entonces podría decirle que esto es como un autorregalo, no hay nada mejor para una persona emprendedora que compre herramientas para sí mismo. Entonces, a ustedes les he hablado, les he comentado dónde comprar herramientas y definitivamente creo que no he visto una mejor tienda que Amazon. ¿Por qué? Imagínense que, bueno, les voy a contar, mientras voy abriendo, les voy a seguir hablando. Les cuento que me salió súper económica, si lo comparo, con las tiendas aquí de este país. Imagínense, la coticé en una tienda nacional de joyería y resulta que su valor estaba por un millón ochocientos, millón ochocientos mil y les cuento que esto me salió por un millón y pico, o sea, casi ochocientos mil pesos, casi ochocientos mil pesos me he ahorrado. Entonces, ya vamos a ver qué es lo que vino aquí. Vamos a ver. Algo que me llamó la atención es que, bueno, yo pagué millón y piquito, o sea, millón y piquito, pero me llamó la atención que cuando la recibí no pagué impuesto, ojo, no pagué impuesto, pero les recuerdo que yo sí pagué impuesto por una máquina que compré por AliExpress, que pagué lo mismo, o sea, millón y pico pagué por una máquina que compré en AliExpress y cuando la recibí me tocó pagar doscientos mil, doscientos y pico, doscientos veinte mil pesos pagué, pero esto que también pagué a la página donde la compré, pagué millón y pico, la recibí y no tocó pagar impuesto, entonces esto ha sido una bendición definitivamente. Bueno, aquí creo que voy a necesitar como que ayuda, esto, esta máquina yo la veo súper grande, es que así la quería yo grande, la quería grande, voy a dañar la caja para poder soltar aquí solo. Ahora sí, miren ustedes esta belleza, miren ustedes. Algo que me llama la atención es que esta máquina ha costado casi lo mismo que mi anterior máquina, ahora se las muestro. La máquina mía anterior que esta, ya se las voy a mostrar, es esta, mi máquina anterior, miren ustedes. Cuando yo compré esta máquina, también se compró por allá en AliExpress, esta me la regaló mi mamá y recuerdo que el valor, güey, prácticamente lo mismo que costó esta, pero no trajo pines, esta sí trajo pines. Miren ustedes, esta sí ha traído pines, entonces me impresiona. Esta tiene como cuatro años, o sea, se compró hace cuatro años, o más, se compró como hace cinco años y miren ustedes, todavía está buena, pero no me gusta porque esta solo me vi ya cuatro o cinco aretes, hay cuatro o cinco. Pero en cambio esta, miren ustedes, la capacidad es mucho más grande, me imagino que debe tener más fuerza. Y me dicen que esta sirve para unos 200 gramos, mientras que esta solo sirve para brillar 20 gramos. 20 a 30 gramos y acá 200, 300 gramos. Yo no la he probado, voy a probar cuántos gramos máximo puedo brillar. A mí me dicen que 200, 200 y pico. Claro está que también depende de la pieza. Si las piezas son pequeñas, sí se podría, pero si son más grandes, de pronto no pueden entrar todas y bueno, ya esto toca ponerlo en práctica. Me pone a sufrir mucho esta máquina porque se demora mucho a la hora de brillar, a la hora de brillar. Uy, esta máquina es una lenteja. Ahora siempre deseaba esta, la más grande. Bueno, esto era todo. Yo espero que les haya gustado mi nueva adquisición, mi nuevo autorregalo, porque el mes de octubre es el mes donde yo cumplo años y no hay nada mejor que uno comprar algo que a uno lo haga sentir feliz. Así que, bueno, nos vemos. Y cualquier cosa que ustedes quieran saber, déjenmelo ahí en los comentarios y chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!